Te sigues perdiendo, buscarte más no puedo Me tienes sediento, pensando en tu cuerpo Nada es igual, vemos el vamos a conversar Anímate pa' conversar Porque la verdad quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir, te volverás solo presienir Te volverás solo presiento, ya fuego lento Mueres por mí, mueres por mí Que te hiciste que ira, que de tu vida no lo pensamos bien Antes de la partida, con cada un medalla y yo viviendo en mí Desde que yo no estoy, tu cama está fría, está fría, está fría No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tu vida, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre, yo cambio por siempre, baby Que va pasando el tiempo y es tarde Quizás esto no estaba en los planes Un día te esperé y no llegaste Esa sensación, que te comunica tu cuerpo esa adicción Está llena de dudas y provincias Porque dice falta comunicación Siento mucho fuego lento Mueres por mí Mueres por mí Que te hiciste que ira, que de tu vida no lo pensamos bien Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Te volverás solo presiento Que a fuego lento Mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás solo presiento Y te vuelve más, pero mueres por mí Mueres por mí, baby Y te hace el inocente y lo sabes Que va pasando el tiempo y es tarde Mueres por mí, baby Y te hace el inocente y lo sabes Que va pasando el tiempo y es tarde Quizás esto no estaba en los planes Un día te esperé y no llegaste Esa sensación Que te comunica en tu cuerpo esa adicción Está llena de dudas y prohibición Creo que hizo falta comunicación Esa sensación Que te comunica en tu cuerpo esa adicción Está llena de dudas y prohibición Creo que hizo falta comunicación Yeah, yeah Pensando en tu cuerpo nada es igual Nos vamos a comenzar Porque la verdad Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás solo presiento Que a fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás solo presiento Que a fuego lento mueres por mí Mueres por mí ¿Qué te hiciste? Quería ¿Qué te hiciste? Quería ¿Qué te hiciste? 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 Gracias.